¡Hola! Bienvenidos a Significados de Sueños. En esta ocasión les traigo el significado de soñar con estar atrapado. El significado de soñar con estar atrapado engloba incapacidad para tomar decisiones, tendencia a dejarnos manipular con frecuencia. Un carácter extremadamente dócil, baja autoestima y desconfianza en sí mismos. ¿Qué significa soñar estar atrapado? Soñar estar atrapado se interpreta como la incapacidad para controlar el dominio propio mayormente por errónea decisión que radica en desvivirse, literal, por complacer ya sea a una persona en particular, a varias del entorno o a tantas personas sin escrúpulos se hayan percatado de tal debilidad en nosotros y la aprovechen a su antojo. Escasez de amor y confianza para con nosotros mismos, que nos lleva por efecto a permitir que otras personas nos dominen a sus peculiares concepciones y a su favor. ¿Qué significa soñar que estoy atrapado en un elevador? Que algo externo de lo que en absoluto tienes control, te tienes suspendido en un espacio, puede sea físico o emocional. Es lo que significa soñar estar atrapado en un ascensor. ¿Qué significa soñar con estar encerrado en una casa? Soñar que te encierran en una casa significa que justo así te encuentras o lo estarás próximamente en la realidad. Pesadilla que suelen tener mayormente los adolescentes, debido a que sus padres pudieran estarles limitando o negando del todo da salidas no concernientes directamente a las educativas, como a fiestas o reuniones casuales, con sus amistades o enamorados. De estar a cargo de tus padres. Este soñar que estás atrapado en tu casa también puede simbolizar que, por efecto de una reciente falta de tu parte o estar pensando hacerlo respecto a las reglas que tienen contigo, no tardarán en descubrirlo. Y tienes la certeza de que el castigo de no salidas será inminente por eso. Cuando un adulto tiene esta pesadilla, para este augura que pudiera estar perdiendo su trabajo a corto plazo y a consecuencia sentirá que le han enviado a la fuerza a su casa por tiempo indefinido, ya que en efecto así estará, al menos hasta que se consiga una nueva ocupación laboral. Si quieres saber más significados de soñar con el saldo atrapado, te recomiendo que vayas a la descripción del video. ¡En allí toda la información! ¡Hasta la próxima!